muy buenas a todos aquí estamos en milferos gaming estamos en un nuevo vídeo de pokemon renegade platinum y vamos a continuar con nuestra partida en la que ya visteis la cantidad de evoluciones etcétera he metido los caramelos raros vale para no tener que le vea a mano y para que no sea un coñazo y bueno vamos a ello a ver corta oeste básicamente lo que tenemos que hacer ahora aquí es bajar e ir al jean donde coño estaba no acuerdo dónde estaba el gimnasio aquí este tipo fantasma es fantina verdad tipo fantasma por lo tanto contra tipo fantasma tenemos 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 mordisquitos vale tenemos un par de cositas aquí hoy compitar y con los rey hostia esto está cambiado esto está cambiado esto no es lo de las puertas aquí luz rey es tipo siniestro en este juego en este hack vale definitivamente aquí nuestro mejor aliado va a ser luz rey pero sube este es un poco más y vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Bienvenido a Henry Mendes. Gracias por ver el video. Cuchillada. Garra. Vamos ver el video. No. 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 No sé cómo llega ahí arriba la verdad Ok Esto ya no me he inspeccionado Gran festival He hecho Vamos a mirar un momento El mapita Siguiente ciudad Pueblo sosiego puede ser O Callestis Tenemos una salida aquí Vale ahí pelea Vamos a ver qué sacas Buah está jodido Hercruz Type Blusion Lucario Let's go Pues lo sosiego Como me ha dicho Hay que ir a la ruta 212 Hacia abajo A ver Tengo la acción Tengo la acción Vamos a ver Madre Vaya hostia Ese craquetón Es el leucario Es un dragón Hay que entrar por aquí Combate doble Me he equivocado Colmillo rayo ahí, ¿no? No es listo ni nada el cabrón 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 ¿Lol? ¿Esto qué es? Voy a intentarlo A ver Hijo de puta Llevo tres turnos Cuatro Cinco ¿Cómo? No entiendo No entiendo No me deja pasar el hijoputa Vamos a quitar El teen galaxia de aquí No entiendo No entiendo Pero no hay una 7-10 Una lujo, contoneo. Hay que ganar en 6 turnos, vale, ok, a ver, camillo inio, 1. 2, 3, 4, 5 y 6. 6 turnos. Ahí, ahí, atacado, atacado. Wow, suerte. Grande, Happy New. Hostia, ¿quién es este? Mira, el señor Fortune iba con ellos, what? Vale, Bronzón fuera. Me ha dejado temblando, chaval, vaya hostia, me acaba de meter. Vamos a meter a Metang. Aquí, a Wigglytuff. Bien. Nice. Hostia. 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 Vamos a sacarlo Nice 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 A ver que pokémons encuentro aquí en Jardín Trofeo Puta mierda Puta mierda Y puta mierda Suficiente Coz ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, después de este Divo Rottido Evento Se sabe que es por aquí Ok, tenemos que regresar para arriba entonces, ¿no? Delketi Dos Ok. Ok, estamos de regreso en Ciudad Corazón. Ya podemos ir por aquí. Ruta 209. Cuchara torcida. Caña buena, vale. Ruta 209. 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 Nice. ¿Dogepi? Voy a meter bien Vamos a recoger esto Vamos a recoger Los rey Y a curar Tengo resto ahora todos Aquí, bueno Estoy... Yo también Visco Boneslai Torre perdida No 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 Eso está modificado también No 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 Vamos a hacer esto y vamos a cerrar ya episodio Madre No 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 todas las hostias Amuleto Cuerda huida No me puedo ir de aquí con cuerda huida, en serio Joder Esto ya no hemos pasado Estamos en Pueblo Sosiego Vamos a recoger las vallitas Y vamos a cerrar aquí el episodio Y bueno, vamos a dejar aquí el episodio Espero que haya gustado Tenemos una medalla más La de Fantina El equipo va bastante bien Voy a dejar de levear Porque si no, va a ser demasiado fácil Y espero que os haya gustado este episodio Y nos vemos en el próximo Aquí en Mirfiros Gaming Adiós gente